Vamos entonces, saludos de Texas, dice nuestra amiga Lorena, bienvenida la gente de Texas, Lorena, bienvenida Rocío, bienvenida Isabel, que también nos está saludando desde Los Ángeles, también a Dulce Bengoche, a Bendiciones Dulce, también tenemos a Naria, Adornando el Cosmo, qué bueno mi querida Naria, tenemos por allí también a Blanquita y a todas, cada una de ustedes que se están conectando y todavía se están conectando. Por ahí ya te di el co-anfitrión Marley para que me ayudes a admitir mientras damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar específicamente de la aloe vera para lo que es el cuidado de las piernas y de los pies, así que toma apunte allí, busca tu lab y tu libreta para que tomes estos apuntes y luego lo puedas compartir con tus clientes y con los miembros de tu equipo. Mercedes que nos saluda también, bienvenida Mercedes la tarde de hoy. Vamos entonces a hablar de este maravilloso producto que tenemos en nuestra disposición. Y precisamente cuando hablamos de las piernas, ¿verdad? Vamos a ver que nuestras piernas, nuestros pies, son precisamente la parte de nuestro cuerpo que muchas veces no le prestamos muchísima atención y sin embargo son una de las partes muy importantes porque gracias a ello podemos lo que es trasladarnos de un lugar al otro. Entonces nuestros pies, entonces nuestros pies, entonces nuestros pies, entonces nuestros pies deben recibir ese mismo cuidado, esa misma atención que le damos a otras partes de nuestro cuerpo, como es nuestro rostro, como es nuestro cabello, inclusive como es nuestras manos. Entonces vamos a ver que en especial los pies, que son eso es donde nos apoyamos, ¿verdad? Todos los días son nuestros pies que nos permiten llevarnos de un lugar a otro, soportan nuestro peso y además son los que reciben los impactos cuando caminamos, corremos o hacemos algún ejercicio. Son nuestros pies ese resuelto que nos va soportando toda esa presión que ejercemos cuando realizamos alguna actividad física. Entonces, nuestros pies y nuestras piernas tienden a sufrir de muchísimo cansancio, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a saber cómo podemos darle cariño. Sabemos que contamos con nuestra línea de cuidado de los pies, que es una línea extraordinaria para revitalizar nuestros pies, pero hoy también vamos a conocer que nuestro aloe vera también lo podemos utilizar para tratar nuestras piernas. Y eso, ¿por qué? Porque el aloe vera no solo reduce o atiende problemas asociados a la piel, que es por lo que principalmente lo utilizamos, sino también tiene muchísimas propiedades para el cuidado de los pies y de las piernas. Y específicamente hablando del aloe vera, estuve leyendo que estudios han demostrado que el aloe vera posee un cóctel de moléculas, ¿ok? Un cóctel es como la combinación de diferentes tipos de moléculas, ¿verdad? Que ellas interactúan unas con otras y resulta para ayudar a la prevención y curación de muchas enfermedades y dolencias. Entonces, por eso es que el aloe vera va a estar presente en muchos de nuestros productos. Pero en este caso particular, tenemos y contamos con nuestro aloe vera, que es puro, acompañado de otras vitaminas, ¿ok? Entonces, en el caso de las piernas y de los pies, el aloe vera ayuda a lo que es cuando las piernas están cansadas y los pies también. Y eso es porque el aloe vera produce un efecto revitalizador en toda la parte muscular y a nivel de las articulaciones. Por eso ayuda a combatir el cansancio, ayuda a combatir el dolor que se genera de nuestra actividad que reciben nuestros pies y las piernas durante todo el día. Entonces, cuando pasamos muchas horas de pie o andamos en exceso o tenemos alguna actividad física como es, entonces ese continuo cansancio y agotamiento que reciben nuestras piernas y nuestros pies, entonces en algún momento nos pueden pasar facturas y es donde vienen los calambres, donde vienen las varices y una serie de problemas a nivel circulatorio. Entonces, el aloe vera es una buena solución por ese cóctel que les dije que tiene el aloe vera para ayudar sobre todo lo que es el dolor y el cansancio que se genera a nivel de los pies y de las piernas. Por otra parte, también sabemos que el aloe vera tiene propiedades fúngicas, es decir, contra hongos. Entonces, nuestros pies son muy sensibles a ser atacados por hongos, por bacterias, ¿verdad? Entonces, esas hongos y esas bacterias que atacan a nuestros pies de forma natural, entonces el aloe vera contiene sustancias que tienen propiedades antimicóticas, es decir, que luchan y atacan a esos hongos. Por lo tanto, nuestro gel de aloe vera ayuda a eliminar ese hongo en los pies y también a calmar el malestar que producen los hongos. Entonces, uno de ellos es precisamente el picor. El hongo, ya sea en los dedos, ya sea en las uñas, ya sea en la planta de los pies, donde sea, genera muchísimo picor. Y ese malestar precisamente lo ayuda a aliviar el aloe vera. Por otra parte, también, dependiendo de dónde esté ubicado, por ejemplo, entre los dedos puede ocasionar lo que son cicatrices, o es decir, hace herida porque la piel se abre, como vemos aquí en la imagen. Entonces, el aloe vera que tiene esa propiedad antimicótica, entonces ayuda a controlar, a regenerar, a cicatrizar esa herida que deja la presencia del hongo. Entonces, esa irritación, esa herida, la cicatrizar, pero también la resequedad, porque una de las características es que esa zona donde está el hongo, la piel queda muy reseca. Entonces, el aloe vera también tiene la propiedad de hidratar toda esa zona. Vamos a ver también que hongos como lo que llaman el pie de atleta, que se produce primero, más que todo en los deportistas, porque el tipo de calzado que utilizan, el sudor, la temperatura, el exceso de actividad. Yo te la llevo. Esos tres factores que precisamente traen como consecuencia la aparición de este tipo de hongo. Entonces, al ser un hongo, el que causa este problema, el aloe vera, entonces nos va a proporcionar ese alivio, inclusive llegar a curar y eliminar ese molestoso hongo. Para eso es bien importante lavar bien esa zona para cuando apliquemos el aloe vera, él pueda actuar y penetrar profundamente y poco a poco, en combinación con nuestro Healthy Fit, que es nuestro antimicótico, entonces vamos a eliminar este hongo. Vamos a ver también que, por supuesto, en el mercado vas a encontrar muchísimos tipos de aloe vera, pero nosotros lo vamos a hacer con el mejor. ¿Y cuál es el mejor? A ver, ¿quién sabe cuál es el mejor aloe vera que se consigue en el mercado? Bueno, pues sí, ustedes lo han dicho, nuestro aloe vera, el de leudín, es el mejor aloe vera que vamos a encontrar en el mercado, el que te estamos recomendando el día de hoy para el uso de las piernas y de los pies. Entonces, nuestro gel de aloe vera es un producto 100% aloe vera, para que disfrutes de una piel que se vea bonita, de manera natural, de manera saludable y simplemente para adquirirlo puedes o ingresar ya a formar parte de nuestra familia leudín si todavía no formas parte, pero también puedes ubicar al líder que te quede en tu zona más cercana y adquirir nuestro maravilloso producto. Así que nuestro gel de aloe vera, Nelly nos dice el de leudín, sin duda mi querida Nelly, ¿verdad? Es el mejor que tenemos el de leudín. El aloe vera de leudín contiene aloe vera del típico, de la especie arvadensis, ya vamos a hablar de él, pero también tiene una comezcla, un porcentaje de palmitato de retinilo, acetato de tocoferol, tiene aceite de coco y aceite mineral. ¿Qué función tienen estos elementos? Hablamos del aloe barbadensis, esa es la salda. En el mercado, en el mundo, vamos a encontrar más de 300 especies de aloe vera y se ha demostrado científicamente que dentro de esas 300 especies hay cuatro que son las más utilizadas a nivel del mundo de la medicina, como es el aloe barbadensis, el aloe perry, el aloe ferro y el aloe arborensis. De estos cuatro, el mejor es el barbadensis, es este que vemos aquí en esta imagen. ¿Por qué? Porque la pulpa es más grande y las propiedades medicinales de esta variedad es mejor. Entonces, es considerada y es la que más se utiliza en la parte del mundo de la medicina natural. Y por supuesto, el aloe vera de leudín, el aloe vera proviene de esta especie, del aloe barbadensis, ¿ok? Que es el considerado como la medicina curativa, la más popular en todo el mundo de lo que se tiene que ver con aloe vera. Entonces, quiere decir que el mejor aloe vera es el que tenemos nosotros, como está diciendo Nelly, como está diciendo Norma, es el que nosotros tenemos aquí en leudín. Entonces, la mejor especie. Por eso, en el mercado vas a encontrar, ¡ay! Pero es que yo consigo que uno es más económico. Ojo, ¿qué tipo de aloe vera es? ¿Ok? Recuerda, hay más de 300 especies de aloe vera. Y dentro de esas 300 especies, 4 son utilizadas para la medicina. Y de esas 4, la mejor es la barbadensis, que es precisamente la que utiliza leudín. Entonces, además de eso, también tiene aceite de coco. Y el aceite de coco que se obtiene de la pulpa del coco, además de tener un olor exquisito. Y fíjense ustedes que el aloe vera tampoco huele a aceite de coco. Pero tiene un porcentaje. ¿Pero por qué? Porque el aceite de coco tiene la ventaja que penetra rápidamente a la piel. Y entonces, hace que es como que encapsula el aloe vera y lo traslada completito a lo más profundo de nuestra piel, dejando nuestra piel suave, sin dejar ninguna sensación grasosa. Por otra parte, también, el hecho de que el aceite de coco tiene un pH bajo, entonces tiene efectos desorizantes y ayuda a que no se irrite la piel. Por eso, para las personas que tienen piel sensible, el aloe vera les va a ayudar muchísimo y, sobre todo, va a garantizar su piel, esa piel sensible, la presencia del aceite de coco. También contiene acetato de tocoferil, que no es más que vitamina E. Y, justamente, la vitamina E es una vitamina que proviene de aceites vegetales, pero también es un agente acondicionador natural y antioxidante para nuestra piel. Entonces, ayuda a hidratar, tiene propiedades antiinflamatorias y también tiene un efecto de protección solar, lo que quiere decir que yo puedo hidratar profundamente, me va a ayudar a hidratar mi piel y también el hecho de tener efecto de protección solar. Entonces, no sustituye a nuestro protector solar, ojo con eso, pero sí la vitamina E tiene ese efecto de protección solar. Entonces, va a ayudar también a proteger nuestra piel. Por otra parte, también nuestro aloe vera contiene palmitato de retinilo y el palmitato de retinilo es vitamina A y la vitamina A tiene propiedades cicatrizantes, por lo tanto, va a ayudar a proteger nuestra piel de los rayos solares, específicamente de esos rayos solares dañinos como es los rayos ultravioleta, pero también tiene propiedades antioxidantes y esto ayuda a proteger la elastina y a proteger el colágeno de nuestra piel, que no se dañe por los radicales libres y tampoco por la exposición al sol. Por lo tanto, entonces, esta vitamina es una de las vitaminas preferidas por nuestra piel y muy necesaria para cuidar y proteger nuestra piel. Vamos a ver entonces que también contiene aceite mineral y el aceite mineral, ¿ok? Ayuda también a esos procesos inflamatorios que pueda tener nuestra piel en combinación con el aloe vera va a ayudar que las propiedades curativas y cicatrizantes del aloe vera sean mejor aprovechados por nuestra piel. Por eso es que nuestro aloe vera es ideal para las personas que tienen la piel muy seca porque hace que bloquee el aceite mineral una vez que se penetre todo ese aloe vera, que el aloe vera es más de 95% de agua, entonces hidrata. Entonces, el aceite mineral crea como una capa para sellar, para que esa agua que lleva el aloe vera se quede en nuestra piel y aumente la hidratación y haga ver entonces nuestra piel más saludable. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces nuestro producto está ya listo para ser utilizado por nuestros clientes. Inclusive lo podemos combinar con nuestro Blue Relief y con nuestro Herbal 35. ¿Por qué? Porque el aloe vera también tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda también a aliviar la sensación de pesadez y dolor. Pero si esa sensación de pesadez y dolor es muy fuerte, lo podemos mezclar con nuestro Blue y con unas gotas del Herbal 35 y de esta manera aprovechar junto con las propiedades del aloe vera, el beneficio del mentol y del alcanfor, entonces va a conseguir descongestionar y refrescar de manera más rápida nuestros músculos y así activar la circulación. Entonces, esto es una combinación, un tratamiento realmente extraordinario. Entonces, adicionándolo a los que estuvimos en la clase del día martes, tanto en Colombia como en Estados Unidos, yo les hablaba de esos tics para vender, aumentar nuestras ventas. Entonces, si tú ofreces el aloe vera para las piernas, entonces puedes hacer una venta cruzada y a tu cliente le dices, el aloe vera te va a ayudar para ese cansancio, para ese dolor en las piernas, para ese problema de las varices que generan dolor y cansancio, pero si lo combinas con el Blue que tiene mentol y lo combinas con el Herbal 35, que son 35 aceites esenciales para aliviar dolor, entre ellos se encuentra la albahaca, que es un analgésico natural, vas a conseguir un alivio más inmediato del dolor de tus pies y de tus piernas. Entonces, hago una venta cruzada con mi cliente. ¿Ok? Vamos entonces a ver también que en el caso de las piernas, también nuestros pies son muy sensibles a sufrir algún tipo de desguince o a nivel del tobillo o alguna torcedura. ¿Por qué? Porque nuestros pies son los que nos llevan y nos traen. Entonces, si llega a ocurrirnos esto, podemos tener también nuestro aloe vera de emergencia y si lo tienes, también te va a ayudar porque el aloe vera contiene enzimas que tienen un efecto sedante. Entonces, esto va a ayudar a penetrar rápidamente a nuestra piel y de esta manera aliviar el dolor que ha ejercido el esguince o la torcedura. Entonces, también en un momento de esto, puedes contar con el aloe vera para atender esta lesión de manera inmediata. Y por otra parte, también el aloe vera es también recomendado para lo que es el dolor que se genera de las várices que sabemos que es una dilatación muscular y también hay una retención de líquido que provoca esa sensación o ese intenso dolor que generan las várices. Entonces, el gel de aloe vera le podemos dar un suave masaje con movimientos circulares hasta que se absorba completamente. Entonces, nos va a ayudar a calmar ese dolor, pero a la vez también va a activar el flujo sanguíneo en esa zona y entonces vamos a sentir gran alivio. Entonces, esas venas inclusivas, esas várices que están brotadas, ¿ok? El aloe vera las ayuda muchísimo a desinflamar y aliviar ese dolor. Por otra parte, también tenemos que cuando hay esa sensación de hormigueo que es problema circulatorio, entonces, la sensación como que tuviésemos hormigas en las piernas o en los pies es el síntoma característico de cansancio en nuestras piernas, inclusive también en las personas que tienen problemas de várices. Entonces, en este caso, el aloe vera es muy útil, pero en frío. Entonces, en este caso, tomamos nuestro aloe vera y lo ponemos en la refri para que se ponga frío. Entonces, ese efecto frío tiene, entonces, hace esa acción calmante y refrescante y ayuda muchísimo a esa sensación de hormigueo que se, este, que genera el cansancio a nivel de los pies y las piernas producto de, de mala circulación. Y tenemos también que cuando las piernas están fatigadas, ¿qué significa que las piernas están fatigadas? Entonces, puede ser que nosotros no suframos de, de várices, ¿ok? Entonces, nuestras piernas, este, el resultado del caminar, de todo eso, entonces, ese malestar muscular que se genera, a veces no, una persona puede no tener problemas circulatorios, puede no tener problemas de várices, pero en una caminata o en un día a día o pasar todo el día tal vez parada, entonces, genera ese cansancio y ese dolor. Es lo que llamamos, este, fatiga muscular. En este caso, el aloe vera ayuda a reducir esa fatiga por esos efectos calmantes que tiene el aloe vera. Entonces, si añadimos ejercicios diarios a nuestra rutina, entonces, podemos utilizar con frecuencia el aloe vera para, entonces, aliviar este cansancio que se genera producto o esta fatiga que se genera en nuestras piernas. Vamos a ver también que el gel de la forma como vamos a utilizar el aloe vera. Vamos a tomar una porción abundante del gel, este, y vamos, entonces, a aplicarnos en todo lo que son nuestras piernas y en nuestros pies con unos suaves masajes. Esto es importante cuando hay mucho este cansancio o malestar, hacerlo unas dos o tres veces al día y entonces vas a sentir esa sensación de bienestar, de descanso, de relajación y sin dolor. Ahora, también podemos hacer, si no es que no tengo dolor, entonces puedo tomarlo como un hábito para prevenirlo y colocarme por lo menos una vez al día que puede ser en la mañana o puede ser en la noche antes de dormir. Entonces, ¿esto por qué? Porque el aloe vera va a ayudar a activar ese riego sanguíneo y produce una agradable sensación de bienestar y de descanso en nuestros pies. Entonces, y lo vamos a dejar libre de esos dolores que puede generar nuestros pies o nuestras piernas cansadas, ¿ok? Entonces, también lo podemos utilizar de una manera preventiva. Ahora, una vez, aquí en este video les voy a mostrar cómo vamos a aplicar el gel y cómo vamos a ir a la vez masajeando y unos pequeños ejercicios que cuando tenemos las piernas muy cansadas podemos hacer. Entonces, esta clínica terapéutica tiene estos ejercicios muy buenos para lo que es las piernas cansadas. que da una sensación de frescor muy agradable. Repartimos la crema y con suavidad vamos haciendo movimientos hacia arriba. Hacemos toda la zona del hueco con litio. Hacemos maniobras siempre muy globales como si quisiéramos estrujar. Imaginaros que esto es un tubo de pasta de dientes y queremos subir la pasta de dientes hacia arriba. Siempre hacia arriba. Podemos estar así perfectamente 5 o 10 minutos. Podemos hacer suave maniobras de compresión y movales grandes no intensivas no con la punta de los dedos sino movales y subimos hacia arriba del tobillo en la parte de abajo del tobillo y también en el muslo y de por sí mientras lo haces ya vas notando mejores sensaciones la pierna que va desatascando la circulación puedes ver otro vídeo que tengo sobre las piernas cansadas y sus causas donde explico un poco por qué serán para que puedas entender también qué otras cosas puedes hacer para mejor mejor más y siempre siempre con un ritmo siempre igual monótono siempre hasta arriba y podemos estar así 5 10 minutos hacia arriba al principio puede resultar cansado para las manos para los brazos bueno si insistes ya verás como poco a poco te va costando menos vas cogiendo la maña los trucos para que te resulte menos cansado menos pesado muy bien una vez que hemos terminado con la parte de automasaje hemos hecho esos 5 o 10 minutos por pierna de automasaje estos movimientos yo voy a hacerlo sin pared para no tener que tumbarme en el suelo ahora pero para que puedas ver más o menos cuál es la postura imagínate que yo tengo la pared y abajo pondré las piernas más así o más así según la longitud de mis isquiotidiales según donde entra la tensión yo tengo mis isquiotidiales más más o menos largos puedo mantener esta posición en 90 grados vamos a realizar esos movimientos de lesión dorsal y lesión pastal traer hacia ti y llevar hacia el tencho y hacia ti y hacia el tencho y esto ya va a ayudar a dar ese masaje a la musculatura ese contracción relajación tensión distensión que va a ayudar al movimiento de los fluidos de la sangre relajamos relajamos y podemos estar así manteniendo a la vez una tracción de toda la musculatura y a la vez una movilización y todo eso a favor de gravedad para que la sangre vaya hacia abajo y mejorar el retorno sangriento muy bien y con esto terminaríamos esta rutina de ejercicios y de automasajes para las piernas cansadas así es entonces con esta rutina podemos entonces colocar nuestro gel de aloe vera y proporcionar ese alivio si el dolor realmente es muy intenso porque adicional a eso tenemos lo que es las varices o el dolor que genera las varices entonces podemos combinar nuestro aloe vera con nuestro blue y con nuestro herbal 35 ok así que bueno de esta manera pon fin a ese sufrimiento con este gel de aloe vera para piernas y pies que te van a proporcionar ese alivio inmediato para esas molestias de piernas y pies cansados adoloridos o cuando están hinchados con